Tu eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro Del tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto